A ver, ¿cómo explicamos que la Argentina, que soñaban algunos, y esto no es un discurso gubernamental o antigubernal, pero cuando alguien toma el poder de los gobiernos de turno, te dicen, mira, vamos a ir para adelante, vienen las inversiones, te voy a dar crédito como Estado, me lo vas a pagar como puedas, pero si no es como puedas, hacemos un plan de pago. La Argentina de la inflación pegó cachetadas para aquí y para allá, y todos, todos, el que tiene y el que no tiene, la guita cada día es más chiquita. Y vos te hiciste un compromiso, se llaman Créditos UBA. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Todos aquellos que han sido, entre comillas, beneficiados por el crédito, están en problemas, cuéntenos, por favor. Sí, mirá, básicamente nosotros pedimos un crédito y nos vendieron uvas podridas. Sí, porque nos prometieron que la cuota se iba a mantener estable en relación a los salarios y claramente eso no pasó, porque estos créditos UBA se ajustan por inflación y en el contexto de crisis, los salarios no fueron por ahí. No acompañaron para nada. Es una inflación de un 57%, salarios que aumentaron un 37% en promedio. Y cuál es el impacto concreto, que cada vez estamos pagando más, nos come cada vez más salario y encima estamos cada vez más endeudados. Federico, usted tiene trabajo. Sí. Me imagino que más allá de la buena relación que tenga usted en su trabajo, usted no puede tocar el timbre todos los días porque el crédito se lo sube. No. Porque el mercado le dan explicaciones. Mirá, qué sé yo, la Argentina está en recesión, yo te necesito como empleado, pero no te puedo dar lo que tengo. Una cosa es la paritaria que corresponde a todos los trabajadores y otra es, diría uno, lo que va por el ascensor y otro va por la escalera, ¿no es cierto? Sí, exactamente. En muchos casos además empleados del Estado, que es el propio Estado el que define un aumento de salario menor y es responsable justamente de la situación en la que estamos. Ejemplo para poder entender esta desmesura y esta desproporción. Mirá, en concreto, si alguien sacó un crédito de 2 millones en enero de 2018. Enero de 2018, 2 millones. Con eso, ¿qué compraba en el 2018? No, no sé, un 2, 3 ambientes, depende de dónde compre, digamos, una cosa saca en cabo, otra en otro lado. En un barrio medio. Sí. O ampliar la casita. También, sí, hay gente que hizo eso. Hoy estaría debiendo 3 millones y medio, un aumento del 70%. Lo que debía 2 millones en el 2018, hoy debe 3 millones y medio. 3 millones y medio. Y hoy empezó a pagar una cuota de 15 mil. 15 mil en el 2018. Sí. Y ahora 26 mil. Imposible. Imposible, imposible. Esto es lo que genera que se empiecen a dejar de pagar cosas, ¿sí? Dejar de comprar productos de la canasta básica. Claro, claro. Algunos dejan de pagar otros servicios para poder pagar la cuota. ¿A usted qué le pasó? Dígamelo en primera persona. No, eso, digamos, yo saqué un crédito en el Banco Nación en febrero de 2018. Sí. Y hoy, digamos, tanto mi cuota como mi capital aumentó un 64%. Imposible. Imposible. ¿Usted está casado? No, yo estoy viviendo solo. Viviendo solo. Pero, digamos, la situación general es que hay gente que ya está en una situación en la cual no puede pagar. No puede pagar. ¿Y qué van a hacer? Exactamente. Bueno, si vos dejás de pagar tres cuotas, ya el banco te puede intimar y avanzar un proceso de ejecución. Básicamente, remartarte la casa. Suena como trampa. Sí. Suena como trampa, porque en realidad te dan algo para después quedarse con la propiedad. Sí, y nosotros estamos hace ya un año denunciando esta situación porque explotó la bomba el sobreendudamiento. Sí, claro. Pero ahora estamos en el otro problema que está creciendo cada vez más. Esta gente, ¿sí? Tuvimos que presentar amparos. ¿Son con bancos oficiales o bancos privados también? Hay con bancos del Estado y hay con bancos privados. Los amparos que se presentaron esta semana en Córdoba, por ejemplo, gente que ya no pudo pagar, tenemos casos del Banco Nación, casos del Banco Francés, ¿sí? Pero el problema es que la justicia a veces no responde a las necesidades. Por supuesto, la velocidad es su necesidad. Por eso nosotros estamos reclamando justamente medidas del gobierno. ¿Qué es lo que estamos reclamando? Dígame. En primer lugar, que se frenen las ejecuciones, ¿sí? Claro. Para estos casos más graves. Coincido y acompaño. Sí. También, si hay gente que queda desocupada en el contexto de crisis, aumenta el desempleo, que tenga un periodo de gracia en el cual no tenga que pagar porque claramente no va a poder hacerlo. Es desesperante, le digo. Es muy desesperante. Es desesperante. Sí. Nosotros recibimos siempre, todos los días, cada vez casos más graves. Y bueno, después la situación más general, que se ponga un freno al aumento de la deuda, que se frene el capital y que también las cuotas por lo menos se frenen el propio tiempo. No queríamos pasar de largo y lo voy a comprometer en otra oportunidad porque el tema es muy grave. Muchísimas gracias, Federico, por acompañarnos. No, por favor. Y queremos plantarlo el tema en nuestra agenda. Bueno, muchas gracias por el espacio. Al contrario. Vamos. Esto es de último.